¡Explosar ya está! ¡Bienvenido! ¡Venga para nuestro amigo! ¡Bienvenido Fabiá! ¡Quién te sé nuestro amigo! ¿Querés sentarte bien cerca de Fabián Tenas? Pero por supuesto, caro. Fabiá, si vos supieras la cantidad de veces que nos habló de tu escena de la explosión, que yo también le decía, yo me junté con mis amigas a mirar el final de Resistiré. ¡Obvio! 43 puntos de rating hizo. Pero Juan y no para de hablar de la escena de la explosión. Bueno, está bien, lógico. Nosotros también nos juntamos, todo el elenco, porque fue la primera versión que se hizo de terminar una novela en el teatro. Eso es tremendo. Eso fue muy loco, ¿no? Muy particular, porque por primera vez estabas con el público frente a frente, en la misma situación, viendo la novela. Las reacciones de la gente. ¡No! Claro, nosotros estábamos... Claro, total. Estábamos atrás, en back, con mesa, con todo el elenco, todo el equipo, porque también mucha gente, y viendo en pantalla grande lo mismo que estaba viendo todo el país, y la gente que estaba en el Gran Rex. Claro. Así que cuando explotó, que se armó un griterío fenomenal, yo estaba arriba de las mesas diciendo, ¡bien, vamos! Vamos todavía, festejando. Igual, te voy a dar la chance, Fabián, porque hace unos días vino Pablo Charri, y le preguntamos acerca de quién fue la idea, cómo fue la idea... De la explosión. De la explosión. La verdad, no estuvo buena la respuesta, no fue original, no fue una, viste, algo... Si querés inventarla, podés inventarla tranquilamente, y yo me voy a quedar chocho. Yo voy a decir... Juan y quiere una explicación. Sí, sí. O sea... No, 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 una explicación, una historia que vaya de la mano con la explosión. No le pinches el globo, Fabián, trata de mantener esta persona ilusionada. Lo que pasa es que, claro, si vos haces el truco de magia, y después estás dos días mostrando cómo se hace... Claro. Si yo te digo, las tres horas, cuatro horas que tuve de maquillaje, y quietito así, para que me pasaran todo, y yo estuve todo un día grabando para que explotara y todo eso, y yo te digo que no doy más a que me... Si yo te digo que me tenía que poner los lentes rojos acá y todo irritado, le quitás todo el mojo, le quitás toda la onda, le quitás la magia, ¿no? Y suficiente que yo haya hecho todo eso, y que lo haya disfrutado como si no lo hubiese hecho. Así que mejor que todos seamos espectadores. Mantengamos la magia intacta. Mantengamos la magia. Bueno, bienvenido a este programa, que es el programa de la juventud desde todo el país. Es tu primera vez acá, además. No, ya estuvo en el Zoom. No, pero en el PISO sí. Ah, cierto, claro, claro. Estuvo Paulita también este verano, me parece. Y sí, no, me fascina la idea, es hermosa la idea. Los pibes te van a entrevistar. Que están todos absolutamente conectados en el país. Exactamente. Están los chicos del Zoom Federal, y acá en las tribunas, que por lo general vienen chicos de colegios, hoy vinieron de redes sociales. La primera pregunta igual te la vamos a hacer nosotros, que es, ¿qué estabas haciendo en tu último año del colegio? ¿Del secundario? Sí. ¡Uy, se ríe! ¿Qué es esa risa? ¿Qué será? De verdad que tenemos tiempo para responder. Por favor. Pero todo el tiempo del mundo, Fabián, todo. Mirá, cualquier cosa que diga puede haber analogías, obviamente, con hoy, ¿no? Pero ha cambiado tanto a las generaciones. Supongo que en el desarrollo de cada uno dentro de las etapas de la edad deben tener generalidades. Yo tuve la suerte en ese momento de ya haber elegido la vocación. ¿Qué querías hacer? Que la vocación ya era, formaba parte de mi sentido de vida hacia el futuro. Y ya es muy chico. ¿Acá estabas en el último año? Ahí estabas en 18, 19 años. Buen pelaje siempre. Buen pelaje. Saliste ahí afortunado con el tema. Estamos trabajándolo. Sí. Ahora que estoy haciendo un filósofo, profesor de filosofía. Claro. Me viene bien. Un poco. Ah, mirá quién lo dice. Pobre ya yo en el tránsito. No pasa nada. No pasa nada acá. ¿Ve? Qué buena onda. Nos da consuelo. Claro. Pero estás regando ahí esa melena que tenías de joven. Entonces, en quinto año tenías ese pelo y decís, ya la tenías bien clara con el teatro. Sí, porque en quinto año yo empecé a estudiar profesionalmente teatro. Y a mitad de año yo estaba debutando en Teatro Interpretiente. Entonces, mis invitados eran la rectora del colegio, mis amigos. Claro. Mi familia, ¿no? De alguna manera yo ya estaba... Claro, a esa edad, 17 años, todos están todavía con la idea de, bueno, el hobby del niño, ¿no? Claro. Y más en esa época. Mucho más. Y ya sabía que eso iba a ser mi oficio, mi profesión. ¿Vos no lo veías como un hobby? ¿Vos decías esto? Yo me dedicaba a esto. No, no, lejos porque yo ya hacía dos o tres años que hacía teatro vocacional de alguna manera, ¿no? ¿Y tus viejos te bancaban en esa de yo voy a vivir de esto? Mirá, yo tampoco sabía cómo iba a vivir de esto. Claro. Lo cierto es que, sí, ya cuando empezó a haber horarios, ¿no? En 17 años estrené en esta obra. O sea, bueno, viernes, sábado y domingo me estoy yendo al centro, yo vivía a Mataderos. Ir al centro es como ir a Nueva York. Entonces, al centro. ¿A qué? ¿No? ¿Qué? ¿Viernes, sábado y domingo? ¿Cómo? Ahí empezaron a tomar un poquito de idea de que esto iba más o menos en serio. Sí. Y un poquito de resistencia hubo porque siempre hay como una idea. Sí, ahora ya no tenemos ni idea que son ni los mandatos, ¿no? Ni tampoco esta idea de, ya eso nos pasó incluso en una época fuerte nuestra, ¿no? Económica, digamos, en el 2001 cuando se complicó todo, ¿no? Uno decía, bueno, ¿por qué voy a seguir yo el ejemplo de mi padre que estuvo frustrado de tocar el violín y trabajando en un banco durante 20 años y ahora se queda sin trabajo y yo voy a seguir, ¿qué? Voy a tocar el violín. Claro. Había algo ahí de, ya se rompieron un poco los, se habían roto los... Los mandatos. Los mandatos y las maneras de entender que esta vida puede desarrollarse con tal o cual profesión, ¿no? Pero siempre hay un temor alrededor de lo independiente, de lo artístico, ¿no? De qué vas a vivir, ¿no? Te dicen eso. El temor. Cuando ya se empezó a realizar, cuando ya empecé a hacer funciones, cuando ya el otro año ya tenía tres funciones, ya la familia iba llorando a los estrenos, así que todo. ¡Qué lindo! ¿Y cómo se acercó el teatro a tu vida, digo? Porque a veces no es como una profesión tan conocida que uno dice, bueno, abogado, médico, no las clásicas, digo, ¿cómo llegó el teatro? A vos. Sí, y de manera también bastante más curiosa, porque en mi familia no hay nadie relacionado con eso. Claro, por eso. ¿Cómo fue? Fue de forma, ¿cómo podríamos decirlo, no? Que es el destino, la casualidad, es la curiosidad, ¿no? Es la búsqueda. Yo creo que es todo eso y mucho más. Todo eso junto y mucho más. Pero ya de los 12, 13 años, yo agarro los primeros años de democracia, en el 83, estando en el primer o segundo año del colegio, tercer año, y empezaron a aparecer los centros culturales en los barrios, que hoy siguen estando, y que son muy importantes, no solamente para la conexión de la cultura nuestra, barrial, sino nacional, de alguna manera. Entonces, un colegio primario, como son los centros culturales ahora en la mayoría, después de las clases hay actividades artísticas, hay teatro, hay danza, hay de todo. Entraste ahí, te enamoraste. Entré y me empezó a ir también en el sentido de que la pasaba muy bien, el teatro, en cualquiera de sus roles, la actividad teatral, estés arriba, abajo, en el costado, seas estudiante, siempre hay algo de lo sanador, de que te hace bien. De ser feliz. Sí, te prendió una chispa. No sabemos cómo, qué es lo que sucede, pero te hace bien. Obviamente, después está la técnica y después, alrededor de la técnica, también te das cuenta de por qué te hace bien, cuáles son los resortes que vos tocas. Pero yo me hacía bien, me hacía sentir bien y no sabía que había incluso una técnica al respecto. Era teatro, vamos a jugar, ¿no? Ya cuando empecé a tomar conciencia de los 15, 16 años, en donde uno empieza a decir, bueno, ¿hacia dónde vamos? Bueno, ¿será que esto tendrá una técnica? ¿Será que esto yo me puedo dedicar? Y ahí arrancó todo lo que tiene que ver con la idea de lo profesional. Pero entré desde el mejor lugar, que es la idea del juego, la del jugar y la de darme cuenta que me hacía feliz. Me resolvía muchas cosas, ¿no? Yo tengo todavía la sensación de ir caminando por la avenida Alberdi, de mi barrio, ¿no? Dos, tres cuadras, ¿no? Con los típicos problemas, desde los existenciales, hasta lo de la edad, hasta lo más de... No, y después salía de las clases, que no me acuerdo de ni un solo ejercicio, que eso es lo más curioso. ¿No hablar de ni un ejercicio? De ni uno. O sea, tus profesores te están escuchando ahora y dicen, al dope te enseñé todo. No, porque están diciendo, qué suerte, porque la esencia de lo que se enseña estuvo bien hecha. Porque yo salía de ahí, de esa clase de teatro, por las mismas cuadras y los mismos pasos que hacía hacia mi casa y ya mi espíritu era otro. Yo ya decía, ¿cuál era el problema que yo tenía? Claro, me voy acercando, ¿no? Al problema, a la realidad, suponte. Ah, pero esto, esto no es ningún problema. Era terapia. ¿Y cuál era el problema que yo tenía con un compañero de colegio? Pero mañana voy y lo charlo. De pronto, todo rápidamente se empezaba a desarticular. Che, quiero ir al teatro. Vamos. Vamos todos al teatro. Estoy abandonando el periodismo en 3, 2, 1. Ahora le voy a pasar el chivo de mi escuela también para acá. Yendo, en 3, 2, 1. Pará, Mati, vamos al Zoom. Vamos al Zoom. Mirá, ¿a dónde querés ir, Fabi? Tenés provincia de San Juan, de San Luis. Con lo hermoso que es el país. Entre Ríos o Mendoza. Conozco todo eso. Todo, qué lindo. Tengo la suerte de conocer, gracias al teatro. De conocer todo el país. Jugatela. ¿A qué provincia? A donde quiera. Vamos a ir a todas. Así que elegí la que vos quieras. Vamos con San Juan. Con San Juan. Ahí va, Luis Avis. Vamos, Luisito. Sí, ¿qué tal, Fabián? Bueno, un placer poder hablar con vos. Estoy admirado, obviamente, de la carrera que has hecho. Y me llama la atención que te mencionas vos de lo que eras cuando eras joven. O sea, hoy en día los chicos tenemos una dificultad. Y es no saber que vamos a elegir hacer un trabajo, una profesión, que después nos pueda hartar por un asunto del mandato social. ¿Vos cuál es el consejo, entonces, que le das a un tibia que tiene que elegir esta profesión y que en realidad no quiera hacer algo que lo haga infeliz, sino algo que lo llene, que después el día de mañana haga que dé el mismo mensaje que hoy estás dando ahora a nosotros? Muy bien, muy bien lo que preguntás. Hay varias preguntas ahí adentro también, ¿sabés? Y yo me imagino, como siempre, porque estoy atravesando una etapa de mucho de filosofía. Entonces, es probable que no tengamos una respuesta. Ahora la noche me voy a hacer función, estoy con el filósofo. ¿Estás leyendo filosofía, Damián? Es imposible leer filosofía. Cada vez que quise en mi vida entrar, siempre me ha gustado la filosofía. Cada vez que quería entrar, para eso hago teatro, para eso hago un profesor de filosofía y para eso doy una clase de filosofía, pero porque sé que te atro. ¿Cómo se llama el profesor? El profesor Lissandro Subiría. ¿En quién soy yo? ¿En quién soy yo? Y es filosofía clandestina. Mirá, ahí está el profe. La profesora clandestina. No digan nada, pero en la noche estoy en el picadillo de la vendedora. No, Gau, vendelo, ya vendelo. Vende el pasado el chico, Fabián. Y ahora le respondés a... Porque además debe haber mucha gente que en este momento quiere ir a ver al profesor de filosofía y necesita... Ahí estamos. Hoy estamos ya medio complicados de entrada, por suerte, y así que agregamos otra función para el domingo 17 de diciembre también en el Teatro Picadillo. Esto es una locura, una hermosura, porque es un profesor que es echado de la facultad, ahora retomo, y por ahí tiene que ver con lo que me preguntaron. Es echado de la facultad de filosofía y letras, es persona no grata, en todos los círculos intelectuales, está en la prestigiosa revista La Caverna, está colocado entre los 10 peores filósofos del siglo XX. Es un paria fenomenal, ¿no? Amo a este personaje. Y que a partir de ahí descubre que puede dar clases clandestinas, que puede dar su mirada al respecto de lo que es. Clases clandestinas. Y los alumnos más cercanos se encargan del lugar y la gente. En este caso, dentro de la obra, le consiguen un depósito en la facultad de medicina. Ah, un depósito. Entonces el tipo entra una linterna con el bolsito, con los libros para dar la clase, y dice, bueno, ya empezamos, ya tosieron, ya apagaron los teléfonos, ¿no? Entonces ve una lona con sucia de polvo, ¿no? Y abajo elementos en desuso. Un esqueleto hecho pelota, una camisa que no se puede mover, radiografía, estetoscopio, ¿no? Unos desechos tóxicos que él agarra de ahí y dice, este es mi premio, ¿qué me han dado, no? Y a partir de ahí, con todo lo que hay, desarrolla la clase de filosofía. Ya estoy adentro de la obra, quiero ir a verla. Muy interesante, muy interesante. Mirá, volviendo a San Juan y a la pregunta, y me echando un poco el filósofo, tiene que ver con eso. Un tipo que en la ficción ha sido totalmente vapuleado, bulineado, que han tenido también una mirada sobre él y sobre cualquiera muy estructurada, ¿no? Esto que hablábamos de los mandatos, ¿no? No se puede tocar nada de lo establecido porque si no, ya es algo que no corresponde y en realidad lo que pasa es que nos pones nerviosos salir de un espacio ya establecido. En términos, por ejemplo, de lo que es, en este caso, algunos aspectos de la educación, ¿no? ¿Por qué no dar una mirada? El tipo dice, hay tantos filósofos como personas en este mundo. Entonces, cada uno tiene su propia mirada. Y a él le exigen que dé un programa. Y el tipo dice que no se puede programar el conocimiento porque el conocimiento está vivo. Y ahí voy. Hoy, las profesiones que empiezan a aparecer, los oficios que empiezan a aparecer, no tienen absolutamente nada que ver con los que estaban antes. Los mandatos ya también se han roto. ¿Qué tengo que hacer tal o cual cosa para quedarme tranquilo, para poder vivir toda la vida? ¿Por qué? Si ya no se trata de eso, ¿no? ¿Qué pasa con también la búsqueda del deseo, de la felicidad, de lo que nos da placer, ¿no? A la hora de realizar un oficio. ¿Cómo se entronca eso con lo que después también nos puede dar subsistencia? Digo, me parece que todo eso está en movimiento, está absolutamente trastocado, que ya no hay envases claros y que uno tiene que seguir buscando y encontrar, justamente para mí, ¿no? Esa unión de lo que uno desea, de lo que uno considera y cree que puede hacer. Y también de qué manera uno puede vivir de eso. Entonces, hay que seguir buscando, amigo, hay que seguir buscando y si de pronto, como a mí me pasó... No, nunca esa búsqueda. No, yo también decía, cuando empecé a estudiar, digo, bueno, voy a una universidad de teatro, porque a mí me encanta estudiar, me sentía de alguna manera frustrado por no seguir una carrera universitaria. Después hice alguna cosita en filosofía y letras, justamente, pero relacionada... Ah, Juan. ¿Le sigas a sorprender? No, relacionada con... Ingeniería, ¿viste? Con el arte, ¿sabés? Licenciatura en Artes, que tiene una corriente que tiene que ver con las artes combinadas, que es teatro, cine y danza, para biografía y demás. Pero yo también decía, che, y si hago cuatro años del conservatorio y después me doy cuenta que soy malísimo, ¿qué hago con esa etapa de mi vida? No creo que pase eso, porque uno sí está atento todo el tiempo a su propio deseo y a sus ganas y a ir corroborando, verdaderamente, como en este oficio que tiene que estudiar, pero también hacerlo a la vez, bueno, ahí uno se va a ir dando cuenta y tener la facilidad de decir, sigo o cambio. Claro, bueno, mira, Fabián, todas las preguntas que hay. Fabi, quiero... En tu caso, preguntarte cómo ha sido el vínculo entre la televisión y el teatro. Pero acá, hace muy poco, Diego Ramos nos visitó y contó justamente, ¿no? Que había una cierta mirada de un lado y de otro y te tocó también atravesarlo. ¿Cómo fue en tu caso? Había pica. Había pica, ¿no? Sí. ¿O no? Claro que sí. Era teatro versus tele. Sí. No vamos a la mano. De alguna manera también, obvio, si uno lo traslada a otros registros de tribus, ¿no? La tribu del teatro, el teatro independiente, el teatro de arte. La gente del teatro. El teatro de formación. Claro. Viste, hoy ya no existe mucho eso. No, ya no, pero antes no estabas en el teatro y te llamaste la tele, eras traicionero, ¿o no? Sí, sí, sí. Algo de eso había. Pero también, ¿qué me pasó? Que yo sentí eso, ¿no? Pero yo tenía tranquilidad de haberme formado en el teatro, de haber hecho teatro, de saber que al día de hoy puedo prescindir de cualquier otra cosa menos del teatro. Cuando me dicen, ¿qué preferís? Yo me da, prefiero todo. Pero si me vas a decir esto no y esto no, no me digas no al teatro porque ahí sí yo ya sé que salgo de mi hábitat. Pero también fui criado culturalmente por la televisión. O sea, yo en la televisión no iba a ver teatro a los siete años. Pero sacando cuenta, me acuerdo de novelas nuestras de los seis, siete años míos que tengo registro absoluto de las actuaciones... Me querés vender, ¿no? Y quiero ver, ¿era en blanco y negro o a color? Era en blanco y negro, hija puta. Qué guacho sos. Tenías muchas preguntas para hacer, pero no solamente eso, sino que me repreguntás. Es por ejemplo... La tenía en parada. Ya no te lo voy a decir. Pará, puedo adivinar. No, no, no voy a decir nada. Venís con bloopers y tenés a tu actor preferido. Acá tenés que quedar bien. Yo supongo que hay gente que también no tiene la edad nuestra, ¿no? Para que ve televisión, diga, la edad nuestra te gustó. Pero me acuerdo de Piel Naranja, por ejemplo. Piel Naranja. Nada más que novelas, ¿no? Y muchas otras. ¿Cómo vas a venir con ese estigma de teatro y televisión bien marcados, de la grieta que hacía recién Juani, a tu primer choque al entrar en un estudio? ¿Cómo fue eso? Porque recién contabas las novelas, pero nosotros vemos el arte de la novela, no vemos todo lo que es atrás, que es otro mundo. Totalmente. Fue Socorro, ¿no? Fue Socorro, quinto año, y fue de la mano de Rodolfo Ledo. Rodolfo Ledo ha sido una persona muy creativa, es una persona muy creativa, que revoluciona un poco la televisión en términos de actuación y con los jóvenes. Porque hasta ese momento los jóvenes estaban en los horarios de 4 o 5 de la tarde, ¿no? Con conflictos de la adolescencia. En que lleva Socorro, quinto año, lleva a los otros y nosotros, después ya aparece la banda, ¿no? Y ya en horarios de 9 de la noche, donde el plan time ahí estaba poderoso. Claro, fuerte, fuerte, fuerte. Pero los conflictos empezaban a aparecer ya más fuertemente. Pero me pasó, yo entendí la televisión al tercer programa. Qué buenas melenas tenían. Especialmente entendiste la televisión al tercer programa. Y la de hoy, no, vos seguís pensando en el curso. No, la de ahora también, pero... La de hoy, vamos con lo que me cuido ahora, ahí era fácil tenerla. Fue fácil, fue fácil, porque tuve suerte, porque no tuve la necesidad de, ya no de traicionar los conceptos básicos de la actuación desde el teatro, sino de mantenerlos, de sostenerlos, porque Ledo nos dejaba libre de actuar. Me decían, olvidate de las cámaras. Claro. Actualo, hacelo. Entonces, después, claro, cuando uno tranquiliza un poco y ve, ah, la colorada ahí se prendió. Ah, perfecto. Entonces, mientras se va la colorada, y yo me fumo un pucho porque no me agarra nadie. Supongo, ¿ves? Como que hay algo ahí de entender el código. Sí, claro. Igual sufría, porque tanto la televisión, el registro de lo que uno ve, como cuando uno se escucha la voz, ellos están, ustedes por ahí también, ya están más acostumbrados. Pero no tenés tanta memoria de haber recibido tu propia imagen o no tenés tanto tiempo de escucha, de escuchar tu propia voz. Entonces, decís, ¿quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es esa voz? Después te vas a acostumbrar. ¿Recién te escuchaba? Para, perdón, vamos al Zoom y después venimos acá. Vamos al Zoom. Elija provincia, Fabi. Mendoza, San Luis o Entre Ríos. Mendoza, ahí está cerquita, Mendoza, para nosotros, con mi productor de... Hola, Fabi. Vamos, Anto. ¿Cómo va? Un placer. ¿Qué pienso hoy yo? ¿Cómo va? Todo bien. Bueno, Fabi, tuviste la oportunidad de cantar junto a Papo, Suasterio, Espineta. ¿Cómo fue esa experiencia? Contame un poco. Me van a hacer... Entre el pelo... Y decir que canté con Espineta y Papo, me van a... ¡Tremendo! ¡Qué locura! No, eso fue una cosa... Fue un evento curioso que se hizo en función de... Estaba el programa de Tatobores. En función de un acto que tuvo que ver con algo de censura, claramente. Con la jueza. Con la jueza Baruguría. Y en ese momento, en su mejor forma de protestar, el equipo de Tato y todos los que estábamos ahí en el canal y todos los artistas después se sumaron, la mejor forma de protestar era, bueno, a través del humor, ¿no? Y a través de la sátira. ¡Qué hermoso eso! Y en todo nos encontramos un estudio aplaudiendo y diciendo, ¡Bien, vamos! ¡Vamos bien por ahí! ¿Y qué sentías de estar en ese acto, digamos, que era un acto político, a través del humor, pero estabas en un acto político? ¿Qué te pasó a vos en lo personal? Bueno, si vamos a lo personal, no sé si había, no había selfies en ese momento, pero hubiese gastado inteligencia. ¡Claro! Y sí, obvio. ¡Claro! Es lo primero que hubieses hecho. ¡Olvídate! Lo humano, pero... ¡Claro! Lo subhumano. ¡Claro! 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 Artística de decir cosas. No, porque vos ves esto también, y digo que, bueno, han pasado los tiempos, las cosas que suceden, y no sé si hoy existen esos espacios y agrupamientos para plantear algo así desde el humor, ¿no? No, lo del humor está jodido, porque hace muchos años que no hacemos humor, ni hay problema de humor, pero yo digo, ¿hace falta? ¿Hace falta hacer humor? ¿No? ¿Por qué? Sí, ¿por qué te haces esa pregunta? Sí, no, es que no me hago la pregunta, ya tengo la respuesta. Aparecen cosas en la realidad que vas a decir, no, no puedo creerlo. Ok. No puedo creerlo, digamos. O sea, el humor ya lo ves en la realidad. Ya pareciera que hay, sí, claramente sí. El tema es si se ríen todos de eso. No, no, no es una cuestión de reírse o llorar, es una cuestión de que ya prácticamente no queda espacio para la sátira, porque lo que recibimos es prácticamente sátira, ¿no? Ya no queda espacio para decirle, bueno, me voy a reír de esto. No, si pareciera que todos están riendo, ya, de nosotros, digamos, porque aparecen cosas que realmente uno dice, pero, ¿es real? Claro, la realidad ya superó la aflicción. Pero, y mucho, mucho, mucho más, mucho más ahora, no solamente en el país, ¿no? Digamos. Y también es un concepto claro de humor. ¿Qué le queda a la ficción si la realidad la superó? ¿Cuál es el espacio ahora? A la ficción mucho. Siempre. A la ficción mucho. Y, y en términos, me refiero claramente a términos de, de programas de humor, de humoristas, ¿no? Sí. En el, en el arte teatral, si no hay entretenimiento, si no hay humor, ¿eh? No termina de conformarse el asunto. Por más que tengas un drama, no tenés un drama, tenés un clásico, una tragedia, por supuesto que no vas a estar a las risotadas. Pero, ¿qué pasa con eso? Pasa que, vos estás viendo una tragedia, pero la tragedia ya sabés cómo termina, porque las tragedias son Shakespeare, los clásicos, ¿no? Pero ya sabés cómo termina. ¿De qué por ahí te podés estar divirtiendo, riendo, de la manera en que se hizo, de la manera en que incluso te hacen ver que esos grandes clásicos que van a continuar por siempre, inmediatamente nos ponen un espejo a la sociedad, estemos en la época que estemos, ¿no? Y ahí, a través de eso, también puede provocar humor, pero que tiene que ver más con también, con la idea del entretenimiento. El teatro en sí tiene que tener conexión rápida con eso, entretener, mantenerte atento, vivo, expectante. Fabián, y un poco, hablando de, recién te preguntaban acerca de unos artistas con los cuales pudiste cantar y demás, ¿te diste el lujo también de invitarlo al Diego? A que actúe con vos. A que actúa justamente. Fue recién, tremendo, Fabi, eso. ¿Cómo fue ese acercamiento? Porque aparte eso, Fabi, y perdón que hago un paréntesis, eso fue, lo grabaron en una cancha, no sé, en una canchita de Fútbol 5, en un lado por acá, es como que lo grabemos acá, en la canchita de Salguero, de acá cerca, ¿o no? obvio, obvio. Es como que venga Messi ahora a grabar. A su quinta, y a comer un asado con su familia, después hicimos el ida y vuelta fenomenal. ¿No se llenaba de gente? Sí, claro. Estaban grabando ahí con el Diego, jugando al fútbol. Obvio, obvio, eso fue una idea de Adrián, que ya era productor, no de la banda, pero en su cabeza así, y dice, che, ¿lo llamamos al Diego? Le digo, ¿llamalo vos? Voy a llamarlo al Diego, vamos a listarlo. ¿Estás loco? Diego, ¿qué haces? Al otro día viene y me dice, mira, hablé con Claudia, la cosa es así, y ya tenía todo más o menos armado. Estuvo armado. Resultó ser que la familia veía la banda, que estaban, nada, que les gustaba, y lo invitamos a hacer un cameo, que dice, hola, a pasar y chau, terminó siendo un personaje, terminó siendo un día entero de grabación. Esto, acá, mirá. Eso ahí. Después nos invitó a su casa, a jugar la pelota, jugamos la pelota con él, un equipo, ¿no? Y nada, fue maravilloso porque... Fue recíproco. De alguna, sí, es eso lo que era un poco el Diego también, y lo que... Tenía esto, lo que me gusta rescatar de él, porque me tocó a mí, me tocó a mí, digamos, de estar con él, ¿no? En lo humano, en lo profesional, desde... Incluso la... la generosidad de él, de venir a jugar a nuestro terreno. Claro, claro. Después fuimos a jugar con él a la pelota, y... y hacer un gol con Diego, lo llevo guardado, más que una selfie. Otro momento para... Claro. Recién Juan y... Bueno, te quedó todo en archivo grabado. Todo, lo tengo todo. Recién Juan y comparada con Messi, vos decís que, para vos, es posible, ya sabemos que Messi no tiene el humor y el carisma que tiene el Diego, que era por ahí... Pero era más atento a la gente, en el sentido de que aparecían estas cosas, tenía programas de televisión, vos sentís que con las redes sociales y todo, ¿se podría llegar a pasar esto, que venga Messi a grabar algo? A grabar acá en las canchas de Salguera. Claro. Ya hizo algo parecido. Con Suar hace poco. Sí, pero... Pero yo creo que aparezca como dice Juan y acá en la cancha de Salguero. O sea, a Suar lo hizo en la casa de Messi, en París, fueron, hicieron toda una producción, tranquilo, entraron a la casa. Esto acá, de nuevo, es como que vayas a la cancha de Salguero. Vaya, vaya a saber qué. ¿No? Lo que sí sé, es que realmente es estúpido ponerse a comparar a dos genios, a dos artistas, a dos tan referentes nuestros, ¿no? Y que también termina resultando ser casi perverso, ¿no? a mamá o a papá. Claro. No me hagas poner en una situación... Son los dos grosos. ...que no corresponde, que no se lo merecen, ¿no? Y que incluso hemos tenido también la suerte de que hayan sido contemporáneos. Eso es una locura hermosa que nos ha tocado y que hemos disfrutado muchísimo y seguimos disfrutando. Fabián, ¿te consideras una persona exitosa? Esa es una buena pregunta. Si consideramos al éxito dentro de algunos valores que no son los establecidos, probablemente. A ver, ¿qué es el éxito para vos? Para mí, uno de los éxitos más importantes es tener, te diría ya como, no quiero entrar en la filosofía de nuevo, pero sí algo que tiene que ver con el sentido de la vida, ¿no? Ya no el optimismo, sino las ganas, y ya las ganas, no tampoco como estado de ánimo, sino como impulsora de hacer cosas que me gustan. Motor. Y si ya es lo que me gusta, ya está relacionado con el deseo. Ok. Y si llevo adelante mi deseo, ah, pero también me pagan por llevar adelante mi deseo. Ok. Ya estoy entrando en un camino, ¿no? Que empieza a ser este... Desmovilizado. Exitoso, ¿no? Y después decís, bueno, pero yo podría armar todo esto si no estuviese enamorado de mi mujer. Se muere Paula. Y no tener una familia y no... No, entonces tiene que estar esto. Ok, seguimos. Bien. Todo lo demás ya empieza a ser después consultural, empieza a ser ya ni siquiera problemático, ¿no? Si no, temas que uno va resolviendo y chequeando también. Si eso que te sostiene en la vida y eso que vos haces en la vida es lo suficientemente fuerte como para que todo lo que esté alrededor sea una tontería. Qué lindo. Fabián. Fabián. Perdón, zoom y volvemos al piso. ¿San Luis o Entre Ríos? Vamos a San Luis, que seguimos ahí por la zona y después bajamos a Entre Ríos. Vamos, dale. Ja, eh, viajando. Fabián, querido. Javi, ahí está Javi. Un gustazo. Bueno, te quería preguntar porque vos has dicho en algún momento que la esencia del actor siempre es la misma. ¿Cómo has ido construyendo esas actuaciones, diferentes actuaciones a lo largo de tu vida? Como, por ejemplo, engañarnos en algún momento de que eras mosca, ¿no? Sin que nos diéramos cuenta, en realidad, de que eras mosca. Entonces, ¿cómo has ido construyendo vos tus diferentes actuaciones? Qué bueno, qué bueno. Gracias. Mirá, si uno entiende que el trabajo de la actuación es un proceso, vamos a estar mejor. Uno siempre quiere resultados inmediatos, son imposibles. Para hacer, por ejemplo, este trabajo, el del filósofo, vi hace, yo ya lo estrené hace varios meses, y se gira, y ahora estoy en Buenos Aires. Pero ya llegando a Buenos Aires dije, a ver, ¿qué tengo de material? Empecé a chequear el material de unos dos meses atrás, donde ya estaban todas las ideas, donde yo ya tenía la letra, donde yo estaba jugando. Y yo decía, está muy mal esto que estoy haciendo, es horrible, está falta de ritmo, está falta de definición, ¿no? Y ya empecé a criticar un trabajo mío, actual, de hace dos meses. O sea, no parás. ¿Te liquidás? No, no, no. Ahora estoy a la noche, voy desesperado, voy a disfrutarlo. Qué lindo, qué lindo eso. Ya está, ya sabés cómo es el coche. O sea, tenés ese equilibrio de ser autocrítico con tu trabajo, pero no que te aplaste, sino de forma constructiva. Sí, también ha sido un crecimiento, porque la diferencia que hay ahí entre la autoexigencia, y el rigor, hay un abismo, no está así, hay un abismo. La autoexigencia es aquel que siempre va a quedar insatisfecho. Claro. ¿No? Supongamos. El rigor es, y bueno, di lo máximo, hasta ahí. Como di lo máximo en ese ensayo grabado que tenía hace dos meses, ¿no? Lo cierto es que en la evolución, en el proceso de trabajo, hay que tener calma, paciencia, seguir creando, y esperar siempre el resultado en la última función, porque no trabajamos para el resultado. ¿No? Entonces, yo creo que tiene que ver todo con el proceso creativo. Mosca, por ejemplo, que bien lo nombrabas, era una caricatura. A partir de ahí vino la construcción, también, te diría lo mismo, querer que te saque la magia. Sabés lo que era una hora y media de maquillaje todos los días para la nariz. El calor. La planchita. Unas muelitas que me ponía acá que me mandé a construir. Era espectacular, dice nuestra productora la cucaracha. Y gracias, querida, que está rico, que está rico, un montón. Fabián. Vamos a pasar por el once, ahora vamos a hacer una vueltita. Hola, chévere. Fabi, Fabi. Bueno, la voz, suponte, la voz. Teníamos todo el muñeco armado y salía mi voz. Y estábamos con Kaplan, el director, con Agulla, Bacchetti, y no salía. Y yo decía, pero ¿por dónde es? ¿Qué será? Aparte tenía que ser un tipo que pesara 200 kilos porque se sacaba los extras así, pam, pam, se sacaba, era pesado. Y dijimos con el director, no salgamos a la habitación a tratar de que no salga la voz. Hay algo del proceso del laburo que es hermoso porque es el momento de mayor creatividad. La construcción. Y después viene la satisfacción de salir a jugar con ese personaje. A divertirse. Fabián, recién estábamos hablando de tu familia y ¿cómo fue el momento de vos ver a Valentino actuar que hace poco hizo una película Yo Nena, Yo Princesa? ¿Cuánto tiene Valentino ahora? Ahora tiene 8. 8 años. Sí. Y lo hizo a los... A los 6. 6 años. En esa historia maravillosa, ¿no? La hermosa película. que es un logro mundial haber conseguido un documento con tan corta edad. Él hizo esa historia siendo el hermano mellizo de Luana. Y bueno, ¿qué decirte? ¿Viste la imagen esa de los hijos de Messi jugando con la pelotita, con la botellita, ¿no? Están ahí, están adentro. Están como adentro del asunto. Obviamente que su vida, su propia percepción de las cosas, porque él puede estar adentro y disfrutar y tener mucho camino. Aborrecerlo, no saber qué es además nada, involucrarse por completo, ponerle límites a eso. Por supuesto que cuando le vino la propuesta a él, se la consultamos. Claro, imagínate, decía, pero estaba muy acostumbrado al teatro. Me dice, pero ¿va a haber gente cuando yo le mando? ¿Va a haber público? Pero ¿cómo se dio eso? Así nos lo propusieron. En realidad me llamaron a Paula, después me llamaron a mí y después estaban buscando al niño y preguntaron por Valentino, que ya, típico de esa edad, ya está con su look youtuber, ¿no? Y ya tenía un personaje y demás, o sea que... Pero también era importante que supiera que es un trabajo profesional. Claro, que le iban a exigir. Y yo preocupado como técnico del asunto, diciendo la repetición, cuando tenga que repetir la escena, que es, no sé. ¿Le diste algún consejo? Le pareció buena la experiencia, la hizo, la pasó formidable y lo más importante de todo, que más allá de que un chico que también le hace fenomenal el teatro o cualquier actividad, incluso artística, más allá de todo, es que siempre tengamos en cuenta que no solamente nunca va a dejar de ser un chico, sino que tiene que disfrutar de ser un chico. Exactamente. Mientras eso esté medianamente claro, que lo disfrute, que la pasen bien. Después que la actividad de ellos se relacione con lo que decían. Fabián, siguiendo esa línea familiar, una frase cortita que fue, hola, vengo a romper el hielo, ¿cómo andás? ¿Me puedes contar un poquito de eso? De esa frasecita. ¿Dónde fue eso, Fabián? Con mi suegro, con mi suegro. Con Víctor Hugo, que claro que, sí, en los años, bueno, contate esa anécdota, por favor. Soy fan, desde siempre, de Víctor Hugo. Desde siempre es fan. Sí, sí, en todo lo que hace. Una vuelta, lo engancho un domingo, escuchando Piazzolla y estaba atrás de Víctor Hugo. Pero, ¿cómo? Claro, un programa que tiene Piazzolla de hace muchísimos años y el fanático de Piazzolla y digo, no, no puede ser y de clásica y bueno, y de fútbol, a veces estoy en la cancha, lo escucho a él y estoy viendo en vivo el partido y me lo relata mejor y me hace entender la jugada por el relato que como yo lo estoy viendo. Relator de radio, seguramente. Fenomenal, fenomenal. Nos conocíamos del medio, del laburo, me ha hecho un par de entrevistas alguna que otra vez y bueno, nada, nos enamoramos con Piazzolla. Para que ya te había hecho en la entrevista otras veces, pasadas. Sí, obvio. Ahora ya no me hacen más. Desde que estoy conmigo no me hacen más. Pero bueno, lógico, estamos ahí. Una cosa de pudor incluso, viste, mediáticamente charlar. ¿Cómo fue la presentación? Esto que dice Ian. Hola, estoy con tu niña. Se estiraba, se estiraba, se estiraba. Yo ya conocía a Bea, a mi suegra, que es lo más... Y se estiraba, y se estiraba, y nada, y nada, y nada, y ya estaba. ¿Pero se estiraba por algo en particular? Claro, no conocías a la suegra y no el suegro. No, pero por cuestiones casuales, sí, casuales, casuales. Lo cierto es que es la típica, ¿viste? Cuando se estira ese llamado, ¿no? Es peor. Claro. Uno quiere ser como sacarlo de la cara. Se hizo una bola, claro. Una bola de tiempo. ¿Estabas nervioso? O sea, pensabas en... No, 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 pero sí, había que de alguna manera, algún chiste había que hacer. Claro. Pero un amigo me dice, che... ¿Ira a ser padre? Todavía no... No, tanto no. No, ah, tanto no. Ok, ok. Pero si un amigo me dijo, ¿cómo me gustaría conocerlo, Victor Hugo? Le digo, mira, voy a la cancha, ahí aproveché, fui y le dije, vamos a romper el hielo, Victor Hugo. Y ahí está. Y ahí, qué lindo, maravilloso, qué bueno. Bueno, vamos al Zoom y después volvemos acá. Nos queda Entre Ríos, nos queda Entre Ríos. Ahí está Joana. Fabián, ¿cómo estás? Vos sabés que, bueno, vos siempre fuiste un hombre de telenovela muchos años y el otro día estaba haciendo zapping en la tele y dije, che, no hay nada para ver. Entonces, la pregunta es, vos que siempre fuiste un hombre de telenovela, ¿crees que la ficción argentina está en crisis actualmente? La ficción argentina se construye de autores, de directores, de actores, de productores, de técnicos. Todo eso estamos vivos, ¿eh? Vivos y con ganas. Y con tantas cosas por contar, ¿no? Eso siempre estuvo vivo, siempre estuvimos ahí. Lo que está claramente en crisis, lo que está claramente en serios problemas y lo que está ya por una cuestión incluso, no solo generacional, sino de revolución tecnológica, en la televisión, son los formatos ya conocidos. Nosotros hacíamos, por ejemplo, entre los unitarios, verdad, consecuencias, que se grababa una vez por semana, se grababa tres días, tuvimos tres años, eran los martes a las 11 de la noche, ¿no? Y me decían, bueno, este es el horario que yo veo mi programa, Yo extraño un poco eso. Bueno, todo eso ya no está más. Se ha hecho, se ha crecido con eso, se ha vivido de esa manera, pero hoy no encontrás una ficción en televisión. Hoy la televisión, ya de por sí, no es el mismo medio de comunicación que existía en su momento. Cuando yo les hablo de la novela de mis siete años, eran cuatro canales, todo, blanco y negro, digamos, ya ni imaginar que en la primera yo iba a tener como tiene hoy mis hijos celular y que hablan con sus compañeros, una cosa de verdad. Eso solo se veía en Viaje a las Estrellas, en algún que otro capítulo, con el teléfono, esa imagen pixelada, todo muy berreta, era porque, por más que llegara de Estados Unidos esa serie, decía, es chiste esto, ¿no? Y sin embargo, hoy estamos inmediatamente conectados con eso. Así que, estamos vivos, estamos acá, tenemos mucho para contar y para decir, vamos a ver de qué forma se empieza, ya no a estandarizarse, porque yo creo que va en continuo movimiento, pero sí a entender por dónde son las cosas, quiero decir, hace 30 años me decían, cada uno va a tener su propio canal, y yo decía, ah, ¿qué te pasa? Cada uno va a tener un canal, lo que significa construir un canal, y cada uno tiene su propio canal en el teléfono, ¿no? Entonces, hay que estar atento a todo eso y nunca van a dejar de existir las historias que tenemos para contar, ¿por qué? Porque primero hay gente para eso y después hay público, yo soy público, yo quiero que me cuenten las historias, que quiero escuchar, que quiero ver, y que permitan de alguna forma también ser partícipe, digamos, nada existiría dentro de lo artístico si no estuviera complementado con el público, alguien que va a recibir y a encontrarse, con esa, no con esa información, no con esa data, sino con la idea de mirarse en un espejo. Muchísimas preguntas. Fabián, hoy en día está como muy normalizado de que, no sé, famosos deportistas o hasta los mismos actores hagan series o películas de su propia vida. Si tendrían que hacer una serie de tu vida, ¿quiénes serían esos personajes que no podrían faltar y hasta qué género le podríamos agregar a tu vida? Está buenísimo, pero no sé lo que odio de las biopics. Me ponen muy nervioso las biopics y sobre todo las biopics ahora de, está bien que vos en, que yo aparezca de pronto el código enigma, ¿no? Y vos decís, ah, mirá esa historia de, la otra vez vi la primera abogada italiana del siglo pasado, ¿cuál fue la primera abogada italiana? Pero, ¿quién haría de Fabián Mena, por ejemplo? No, ni yo quiero hacer. Ni yo quiero hacer. ¿Qué? No, no lo permite Fabián Mena. Bueno, ya está, ya me sacaste. ¿Quién sería ese actor? ¿Quién actuaría de vos? Y, pero a veces, a veces yo firmo por él, ¿no? Y cuando me decís todo eso, pero Fernández, mira, si Damián de Santos a veces dice que somos fíjitos. re, re. Claro, claro. Hay algo ahí de las biopics que están buenísimas porque hay historias que vos no conocés, ¿no? Pero conocer, conozco, todos conocemos la historia de lo que pasó hace 10 años, digamos, hacer una biopics sobre eso me parece aburrido. Sobre la explosión en Resistiré. Claro, exacto, sobre ese momento. Se va a aburrir. No. Le vamos a contar, le vamos a contar al final el truco de la magia. Bueno, no, pero es la mejor escena de la historia. Me gusta que banques sostener la magia. Sí, es verdad. Sí, claro, y lógico. Y yo no quiero que me cuenten, yo quiero llorar, quiero reír, quiero involucrarme, ¿no? No quiero decir esto está hecho así y demás, no, no, no es así. Fabi, querido, véndanos nuevamente filosofía, te lo pido, por favor. ¿Quién soy yo en el Piccadilly? Hoy a las 22, pero vamos a hablar de una nueva función el 17 de diciembre, domingo, 17 de diciembre y ojalá estemos seguramente también en el verano dando vuelta un profesor que da clases clandestinas, así que no lo digan, vayan. Vamos todavía. Muy bueno. Te queremos, te agradecemos. Aplausos. Gracias. Gracias por venir. ¿Terminamos? ¿Hacemos la selfie? Sí. ¿Hacemos cerrado con la selfie? Venga, venga, querido. Y cerramos, acá, acá, me freno hasta acá, muy bien. Vengan chicos. Al medio, al medio. Al medio, cerramos nuestra selfie y les contamos para todos los que están sumando ahora, van a poder ver la entrevista completa en nuestras redes sociales y en nuestras redes sociales. Claro que sí. A TV. ¿Estamos todos juntos? Sí. ¿Estamos? Tres, dos, uno. Excelente. Fuerte el aplauso nuevamente para Coyán. Gracias, Fabi. Gracias por venir. Gracias por venir. Un placer. Vuelvas pronto. Gracias. Nosotros hacemos una pausa, Catalina. Chiquita, ya venimos. Dale. Tanto flow que me piden bastas.